Música El tema para esta tarde lleva por título, diga conmigo esto, fuerzas peligrosas Dígalo, dígalo así como con título de novela, fuerzas peligrosas Les invito para que abran sus Biblias en Ecclesiastes 10, 5 al 7 Y estén de pie por un momento para leer estos pasajes que nos serán de bendición Ecclesiastes 10, 5 al 7 Escuche esto, escuche esto, escúchelo más que con sus oídos Con el Espíritu, escuche Hay un mal que he visto debajo del sol, si me ponen un poquitico de retorno les agradecería Un poquitico de retorno, ok Hay un mal que he visto debajo del sol A manera de error emanado del príncipe La necedad está colocada en grandes alturas Y los ricos están sentados en lugar bajo Oiga esto Está hablando Salomón, un hombre que conoció todo el mundo en su momento Era un hombre temido y respetado Y dice, en todo mi caminar yo he visto un gran mal Y es cuando los gobernantes Permiten que los necios estén arriba Y que los ricos estén abajo Está hablando de clases sociales Bueno, eso es lo que Salomón aprendió Que cuando a un pobre necio lo ponen arriba Hay un caos Y que cuando a una persona rica la ponen abajo Pueden estar perdiendo un potencial Pero lo que verdaderamente nos interesa Es el 17 Escuche lo que vio Salomón en su caminar por el mundo Dice Vi siervos a caballo Y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra Wow Él vio siervos que andaban a caballo Sirvientes Que andaban como señorones por el mundo Pero vio gente que eran principales Príncipes Que vivían como unos sirvientes Escúchame lo que Dios te va a decir hoy Maranata Yo no sé lo que tú crees que eres Ni en lo que estás hoy Ni la posición que hoy tienes Pero así como Salomón vio También te está viendo hoy Dios a ti Tú tienes que tener claro Que hay un lugar de posicionamiento para tu vida Dios tiene un lugar determinado para ti Y tú puedes estar hoy en el lugar equivocado De acuerdo al plan de Dios Pero la clave es que tú debes saber quién eres Tú puedes hoy desarrollar el papel de siervo Teniendo en tu corazón la actitud de un príncipe Como también puedes ser un príncipe para el mundo Con un corazón de siervo que nunca llegará a ningún lado Dios hoy te está mirando y te está diciendo Maranata Voy a levantarte de tu condición de servicio a los hombres Para colocarte en el lugar más alto Que es el de servicio a Dios Yo voy a posicionarte como el príncipe que eres No creas a lo que hoy haces Porque tú no eres lo que haces Tú eres lo que yo digo que tú eres Dice Dios Hay poder Dios tiene un plan para tu vida Un plan de posicionamiento Diga conmigo posicionamiento Los cristianos no nos gusta el posicionamiento Nosotros nos contentamos con que nos posicionen en el cielo Es más algunos hasta se exceden en humildad A mí aunque sea en un rinconcito del cielo Que me dejen entrar Wow Contrario a Jesús Estás pensando contrario a Jesús Sabe que dicen la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar un lugar No es que Jesús dice No cuando llegue ahí te tiro un costal Para que te acuestes No yo estoy preparando algo para ti Pero sabes tú tienes que prepararte para ese algo Tú tienes que comenzar a vivir tu vida De posicionamiento desde ahora Desde ahora Para que puedas llegar allá con un fruto de gloria Oremos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe En este tema de hoy Que estoy seguro Será de bendición Y de mucha lucidez para nuestra visión Padre yo te doy gracias en este día Por esta bendición que nos da de estar reunidos Declaro que la unción del Espíritu de Dios Desciende sobre este lugar Y que una gracia sobrenatural Nos visita para comprender Los tiempos y sazones que el padre tiene en su sola potestad Revelanos tu palabra Danos la capacidad de entender tus planes Tú tienes un propósito y un proyecto con nosotros Ayúdanos padre a entender La seriedad de lo que tú estás haciendo Todo lo que se esconde en nuestra vida de obediencia De sujeción, de fe sobre ti Vienen Señor tiempos de gloria Ayúdanos a entender La capacidad de posicionamiento que nos has dado En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Bueno ¿Cuántos saben Que Dios tiene un propósito con sus vidas? A ver levanten la mano No mecánico Si no levanten la mano Piense Y diga Si Dios tiene un propósito con mi vida ¿Cuántos lo creen? Esa es la visión que Dios nos ha dado No estamos metiendo gente en una jaula religiosa Estamos levantando hombres y mujeres Diseñados por el cielo Llamados por el cielo Con una bendición preparada en el cielo Para manifestarse en sus vidas Ese es usted ¿Estamos de acuerdo mis amados? En la Biblia Hay historia de hombres y mujeres Que igual que tú y que yo Se movieron bajo un plan divino Dios los llamó Cuando Dios llama a alguien No es para dañarlo No es para llevarlo a la miseria No es para acabarle con sus días Cuando Dios llama a alguien Es para mostrar su gloria en ese alguien Alguien dígame Por eso llamó a su hijo para sufrir Jesús es el varón de dolores Él vino a sufrir Para que los demás hijos Pudiéramos venir a conquistar Él murió en la cruz Para que tú tengas Un camino abierto Hacia una gloria sublime Podríamos hablar de hombres y mujeres De gran victoria Por ejemplo A ver ¿Qué tal Isaac? O Abraham Jacob Moisés David Si vamos al Nuevo Testamento Encontramos gente Tal vez con las que nos identificamos más Porque en el Nuevo Testamento Vemos a Jesús relacionado Con gente del vulgo Gente del populacho Gente normal A las cuales convirtió En gente insigne Pedro era apenas un pescador Y miren lo que se convirtió Hasta la iglesia católica Se lo pelea como papa Juan lo mismo Jacobo lo mismo Gente que fue llamada De una vida normal y cotidiana Para ser convertidos En gente de verdadero éxito En las manos de Dios Pero escúchame Hoy quiero que veamos La vida de cuatro personas Que están en la Biblia Y que son muy importantes Conocerlas ¿Estamos de acuerdo? Ok El primero de ellos Un nombre que a nadie le gusta Caín Todos sabemos la historia de Caín Hijo de Adán y Eva Hermano de Abel Ese es el primer personaje El segundo personaje Del que quiero hablar hoy Es el rey Saúl Llamado y constituido Como el primer rey Del reino unido Cuando hablamos del reino unido No estoy hablando de la Gran Bretaña Estoy hablando del reino de Israel Cuando estuvo unido Porque después se dividió En norte y sur Israel y Judá Ok Diga conmigo Caín El rey Saúl Vamos con el tercero El tercero otro nombre Que nadie quiere Judas Judas Escuche Judas Fue escogido por el Padre Según dijo Jesús Llamado por Jesús Y fue contado entre los discípulos de Cristo Hubo gente que le dijo a Jesús Déjame ir contigo Y Jesús le dijo No Esto es para los que Dios determine Y Judas lo determinaba Caín Saúl Judas Y vamos con el cuarto Sansón Sansón fue un gran guerrero Operó bajo el oficio de juez Fue libertador de Israel Cuatro personas Estas personas tienen muchas cosas en común Por ejemplo Los cuatro fueron escogidos por Dios Los cuatro fueron determinados por Dios Para hacer historia Ya le voy a contar por qué Los cuatro hicieron parte de la historia del reino Por eso sus vidas están relatadas en la Biblia Pero las dos Las dos cosas Más importantes que unen a estos cuatro personajes son estas La primera Es que todos cuatro fueron escogidos Para cumplir con un objetivo divino específico Que les determinaba a sí mismo triunfar en la vida Todos cuatro A todos cuatro Dios les trazó un plan para ser los vencedores y triunfadores Pero lo segundo Que es común a estos cuatro personajes Es que todos cuatro fracasaron estrepitosamente Oiga pues Cuatro escogidos Cuatro con un plan Cuatro con una determinación del cielo Pero cuatro que fracasaron Una pregunta ¿Estamos todos enchufados? Ok ¿Por qué una persona escogida por Dios Determinada por Dios para una función específica? ¿Por qué una persona a la que Dios llama para hacer historia con Él En planes del cielo Puede fracasar? Porque escúchame Tú vas a vencer Pero mire al que está a su lado y dígale ¿Se puede fracasar? No, no dígalo así como con su vainita Diga ¿Se puede fracasar? ¿Por qué personas llamadas por Dios Con una voluntad divina De hacerlos grandes En las manos de Dios Fracasan? Pues tomando el ejemplo de estas cuatro personas Fracasan porque existen Diga conmigo Fuerzas peligrosas Dígalo, dígalo Fuerzas peligrosas Que tienen el poder De direccionar la vida La vida del hombre Apartarlo de las manos de Dios Y destrozar los planes que Dios tiene con ellos Escúchame ¿Cuántos aquí sienten que Dios tiene un propósito con su vida? Escúchame Dios tiene un propósito con tu vida Con tus hijos y tus generaciones Pero estos cuatro personajes Tuvieron más posibilidad de triunfar que tú Y fracasaron La razón Fuerzas peligrosas dentro de ellos Les apartó Del destino profético Tú puedes ser determinado por Dios Para ser un príncipe Y tener que caminar por la tierra Como si fueras un siervo La razón Fuerzas peligrosas Que no te permiten ascender Al lugar de posicionamiento Que Dios te ha dado ¿Le damos a esto? Yo noto en el auditorio Como cierta Cierta preocupación Analicemos la vida de cada uno ¿Les parece? Vamos con el primer personaje Caín Me puse a botar corriente De como suelo hacerlo Para encontrar una frase Para presentar a Caín Y lo puse así Caín Un hombre Cuyo principal problema en la vida Era tener un buen hermano Imagínense Vaya el problema que tenía Un buen hermano La vida se le desgració Porque tenía un buen hermano Fue por el buen hermano Que él echó a perder la vida Génesis 4.1 Conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió Y dio a luz a Caín Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón Wow ¿Está bendecido o no? Ok Escúchame esto Caín es el hijo de alguien Con quien Dios tiene planes gloriosos Este caso es Adán Adán falló Pero eso no fue lo que destruyó a Caín Escúchame Aunque Caín es el hijo de un hombre Con quien Dios hizo planes Y su papá falló Adán falló La razón del fracaso de Caín No fue el error de sus padres Fue el error de él Porque hay quienes escudan En los errores de sus padres Para no acceder al reto De tener la gloria Que Dios ha determinado Si tus padres fracasaron Si vienes de una raíz contaminada Si vienes de un origen Que no tiene el fundamento Para la gloria Eso no determina Que tú vas a fracasar A ti te hará un fracasado O un exitoso Tu actitud Ante Dios Creer que tú eres El llamado por Dios Para una función Te hace apto Tus raíces No van a determinar tu fruto Porque hay una raíz mayor Que es la raíz De David Se llama Jesús En él tú tienes Fruto eterno de gloria Alguien diga amén ¿Por qué fracasó Caín Si no fracasó por su papá? Fracasó Porque él decidió Seguir los mecanismos Del padre perdedor Escúchame Tú puedes tener un padre Una madre Una raíz Una cultura perdedora Pero eso no te hace Esclavo de ella Tú puedes romper Esos yugos Pero si decides Hacer lo que tus Ancestros perdedores Hicieron También vas a perder Si no haces algo Diferente Será parte De una cadena De perdedores Voy a mostrarles Génesis 4 Vamos ahora Versículos 3 al 5 Aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto De la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Escuche Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó Su semblante Los muchachos crecen Se dedican a trabajar El uno trabaja En la agricultura El otro en la ganadería Y fueron enseñados Que a Dios hay que darle culto O sea enseñados En todo el término religioso Y cuando recibieron fruto Caín fue y cogió Lo mejor de su fruto Lo mejor Y lo presentó a Dios Y Abel cogió Lo mejor de su ganado Y lo presentó a Dios Pero a Dios no le gustó La ofrenda de Caín Y si le gustó La de Abel Ya sabemos por qué Porque Dios Había solucionado El problema De Adán y Eva Con sangre No con vegetales La solución De Adán y Eva Fue delantales Hechos de hojas Vegetales para taparse Y Dios dice No, no, no No se tape Eran delantales No se tape por delante Necesita cubrirse todo Y es con sangre Dios va y mata animales Y entonces cuando los muchachos Y entonces cuando los muchachos crecen Abel hace lo que tiene a mano Pero no hace lo que Dios dice Perdón Caín Mientras que Abel hace lo que Dios dice Derrama sangre La primera razón del fracaso de Caín Escucha esto No lo tomes a mal Fue seguir la tradición de sus padres Vegetales Antes que las normas de Dios Puso la tradición de papá y mamá Vegetales A Dios hay que darle algo Le voy a dar lo que mi papá y mamá le dieron Vegetales No es lo que tú quieras Ni lo que tu papá y tu mamá te enseñaron Es lo que Dios ha dicho Hay alguien más Dígame Hay poder Pero la fuerza peligrosa Que lo llevó a fracasar A Caín Tiene un solo nombre La razón de su fracaso Una fuerza dañina Que había en su corazón Que se llama Envidia Diga conmigo envidia Y esa envidia viene generalmente Con una hijita en brazos Se llama La amargura La envidia es una fuerza letal Cuando Caín vio que a Dios le agradó Lo que su hermano presentó En vez de ir a preguntarle al hermano Que fue lo que hiciste Muéstrame la clave De lo que hiciste Para que Dios se agradara No A él le dio envidia Y le dio rabia De que su hermano Tuviera más éxito que él La envidia es una fuerza letal En el corazón del hombre Nos desenfoca De los objetivos Y de los propósitos De Dios con nosotros Para enfocarnos En la condición De otras personas Tú no puedes Dedicarte a mirar a otros Para amargarte Tú mira a tu Dios Tú mira lo que Dios Está haciendo en ti Otro puede ir más rápido Déjalo que llegue rápido Y si gana que gane A ti lo único que te importa Es lo que Dios tiene para ti No te confundas de visión El triunfo de otros No significa El fracaso tuyo Ni el fracaso de otros Significa que tú vas a triunfar El fracaso de otros Solo te hace Un pequeño Con ínfulas de gigante Otro fracasado Humillando a quien ha fracasado No te fijes en los demás Fíjate en ti mismo Fíjate en lo que Dios Tiene para ti Y espera con fe Que Dios hará en ti Lo que tiene que hacer La envidia Genera codicia En nuestro corazón Y escúcheme La codicia En el corazón De Caín Lo llevó a matar A su hermano Tú puedes llegar A tener actitudes Asesinas Por envidia Pastores A mí nunca me ha pasado A mí no me trate así Ah sí Y cuando has dicho Es que no lo puedo ni ver Es que quisiera hacerle Lo de la cucaracha Y si es evangélico Dice te lo llevas O te lo mando Señor En el caso de Caín Lo primero que hace La envidia ¿Sabe qué es? Es generar amargura Al compararnos con otros No te compares Con nadie ¿Quieres compararte Con alguien? Para buscar el éxito Compárate con Jesús Y para tus luchas diarias Compárate contigo mismo Mírate a ti mismo Y dile A ver cuánto te falta Para llegar Donde tienes que llegar Es curioso Que lo que llevó A Caín al fracaso No fue el pecado Sino El ser El pecado de sus padres Perdón Sino el ser dependiente De las tradiciones humanas Y poner la mirada En el éxito De otros Usted sabe que Caín Fue El primogénito ¿Usted sabe qué significa La primogénitura En la Biblia no? Es el primer hijo de Adán Ese hombre Era tenía la carta Para ganar Ese hombre Solo es que le hubiera Dicho a Dios Que hay que hacer Y él llevaba la primacía Era el primogénito Abel era el perdedor Por naturaleza Porque escúchame Hay muchos que nacieron Para ser gigantes Y van a ser consumidos Y hay otros que nacieron Con la carta Para ser segundones Y tendrán la gloria De Dios en sí Tú tienes que aprender Que la clave no es De dónde vengo O dónde estoy parado Sino cuál es el plan Que Dios tiene conmigo Desata de tu vida Toda fuerza peligrosa De envidia No dejes que la envidia Te robe La esencia de gloria Que Dios va a manifestar en ti Por la envidia Una persona se endeuda Por la envidia Compra el carro Que no está dispuesto a pagar O que no puede pagar Por la envidia Se va a vivir en el edificio Donde no puede vivir Por la envidia Anda con las personas Que no debe andar Solo por envidia Porque ve el éxito del vecino Y él quiere algo mejor ¿Sabe cómo se llama eso? Complejo Tú no vales por el carro del año Tú vales por el Dios Que tienes adentro Hay poder en Cristo Estamos aplastando Esa generación De acomplejados hispanos Que compraban en el dólar Y metían en una bolsa Del Eton Center Eso es complejo Con bolsa del Eton Center Y sin Cristo Estás perdido Escuchen lo que dijo Caín Él dijo ¿Seré acaso Yo guarda De mi hermano? Cuando Dios le preguntó Ey ¿Qué pasa con tu hermano? ¿A dónde está? ¿Lo has visto? Y entonces Él le responde a Dios Con altanería ¿Es que acá yo soy el vigilante ¿O qué? O sea Yo tengo que cuidarlo Yo tengo que andarle cuidando El niño a usted Tipo altanero con Dios Pero escuche El que no puede guardar A su hermano Debe ser porque Lo está envidiando Todo el que te mira Con malos ojos Y que te hace el asco Debe ser que le produces envidia Es que ha visto esa persona Que mire como es Debe ser envidioso Debe ser gracias a Dios Por lo que otro tiene No se preocupe Dígale que está a su lado Cojala suave Dígale Take it easy my friend Take it easy Don't worry my friend ¿Deseas que Dios Cumpla en ti Sus propósitos? Pregunto ¿Deseas que Dios Cumpla en ti Sus propósitos? Elimina la envidia Mira a los demás Con una actitud De humildad Para aprender De sus virtudes Y para cuidarte De sus errores Sé profundamente Misericordioso Con la debilidad De otro No des dedo Todo el tiempo Misericordia Porque en lo que hoy Acusan Mañana te acusan A ti No te sientas Grande porque viste La desnudez De tu hermano Tú simplemente Cúbrelo Bendícelo Guárdalo A ti lo que te importa Es que Dios Te bendiga A ti Tú no te metas En lo que no te han llamado Primera fuerza Peligrosa Que puede acabar Con tu destino Profético La envidia Y esto Carcome hasta en pastores Esa iglesia Esa iglesia Para que Es envidioso ¿Cuánto dinero Usted por tener Esa gente Acá nos cargan Envidia Claro que no dicen Que nos envidian Dicen que somos Mala doctrina Porque decimos Padre A un hombre Yo quisiera Que sus corazones De los pastores Demostraran Cuánto envidian Tener hijos Como los que yo tengo Tener gente Tan fiel a Dios Como ustedes Gente respetuosa Con tanta sinceridad Y facilidad Aquí no los dominamos Aquí no los obligamos A nada Aquí no les hacemos Nada para condicionarlos Si lo hacen Es por amor Eso lo quisiera Tener todo pastor Seguimos El segundo personaje El rey Saúl Así lo describo A Saúl Un hombre Con el porte De rey Pero el alma De un esclavo Primer libro De Samuel 9 Versículos 1 y 2 Escuche Había un varón De Benjamín Hombre valeroso El cual Se llamaba Sis Hijo de Abiel Hijo de Ceror Hijo de Bejorat Hijo de Afia Hijo de un Benjaminita Y tenía Él Ese vencedor Ese valeroso Un hijo Que se llamaba Saúl Y escuche Como lo describe Joven Y hermoso Que él De hombros arriba Sobrepasaba A cualquiera En el pueblo Wow Estamos hablando De un galán De telenovela O de cine O de Hollywood Mejor dicho Ese tipo Era más alto Que todos De hombros arriba Sobrepasaba Era bonito Pues mejor dicho Era metrosexual Como dicen ahora Los muchachos Al que es principiante Homosexual Lo llama metrosexual Bueno Es un concepto personal Eso no es bíblico Es mi forma De leer la sociedad Dentro de la ignorancia Que tengo Ok Ahí diga Con el bello Saúl Fue el primer Rey de Israel Antes de Saúl No había reyes Estuvo Josué Como el gran libertador Murió Josué Quedó en un vacío La autoridad Y empezaron Los problemas Del círculo vicioso Y aparecieron Los jueces Y el último De ellos Es Samuel Un hombre Maravilloso Ejemplar Pero el pueblo Deseó tener rey Y le pidieron A Samuel Le dijeron Dile a Dios Que nos dio un rey Queremos tener un rey Y especificaron Lo queremos por moda Todos los pueblos Tienen rey ¿Por qué nosotros No podemos tener rey? Ok Este fue el primer Hombre Saúl A quien Dios Le dio la autoridad Real sobre su pueblo Pero escúchame Ese hombre El rey Saúl El primer rey De Israel Tuvo una vida De total fracaso A tal punto Que se suicidó Se le fue mal Escúcheme Saúl tenía todo Para ejercer el plan Y el propósito De Dios En su vida Primero Tenía el porte Adecuado Segundo Era un hombre Con capacidades De victoria Y de hazañas Era un hombre Un gran guerrero Tercero Tenía la voluntad De Dios A su favor Y tenía Espiritualmente A un gran escudero Como Samuel Para que lo ayudara Con eso Yo creo que cualquier hombre Puede tener éxito Pero aunque él tenía Las cualidades Para ser El gran hombre De éxito Tenía un gran problema El rey Saúl Tenía un alma Pequeña Un alma Carente De formación Un alma Sin roce Un alma Sin el roce Necesario Para su destino Profético Escúchame hijo Dios puede llamarte Posicionarte Y darte Todo lo que Él determina Para ti Pero si tú Alma no llega Al punto Que requiere Para administrar La gloria Que se te ha determinado No vas a poder Disfrutar De lo que Dios Te ha dado Diga que está A su lado Ojo con esto Así así Dígale Ojo con esto Escúchame Este hombre Fue nombrado Rey Pero para que vean Un hombre Con todo ese porte La actitud Era el rey Perfecto Pero cuando lo fueron A nombrar rey Miren donde estaba Hizo llegar La tribu de Benjamín Por sus familias Fue tomada La familia De Matri Y de ella Fue tomado Saúl hijo De Cis Y le buscaron Pero no fue hallado Wow Lo buscaron Hasta por Google Y no lo encontraban Donde anda El personaje Que va a ser el rey Entonces Preguntaron pues Otra vez a Jehová Si aún no había venido Allí aquel varón Y respondió Jehová Oiga lo que Dios dijo He aquí Que él está Escondido Entre el bagaje Está metido Entre los árboles De miedo Que lo sacaran En público Un grandulón Con un alma Chiquitica Entonces Corrieron Y lo trajeron Él no llegó Lo tuvieron que traer Camine que Dios lo está llamando Camine que usted le ha encargado Yo no quiero ir Que me va a pene la gente Que es que irán Vaya para allá Lo tuvieron que llevar a la brava Y puesto en medio del pueblo Desde los hombros Arriba era el más alto Del pueblo Wow Cuando él miró Dijo Todo esto me quedan chiquitos A mí Por eso yo creo que No hay nada más peligroso Para alguien que el púlpito Porque tiene una ilusión Te hace ver más grande Que los demás Sin saber que es que tú Estás parado en una plataforma Que es de otro Y los otros están sentados En unas sillas Que son las de Dios Ay dedito así Si no la entiende Después se la explico Y escuche Y Samuel dijo a todo el pueblo Habéis visto Al que ha elegido Jehová Y escuche como lo presenta Samuel Que no hay semejante a él En todo el pueblo Entonces el pueblo Clamó con alegría Viva el rey Oh Long lives for the king Perfecto Escúchame Debemos estar seguros Escúchame Escúchame Esto es para ti Esto es importante Para el desarrollo De tu vida Tú y yo Debemos estar seguros De ser adiestrados Formados Y proyectados Para cumplir Con los requisitos Que Dios tiene Para el plan Y propósito De tu vida A ti te tiene Alguien que formar Para que puedas Tener la fuercita Donde tú ya sabes Para manejar Lo que tú sabes Que Dios se va a dar Escúchame Padres 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 No me escondan Padres No vayan para el bagaje Padres Preparemos A nuestros hijos Para la grandeza Y no para la comodidad Escucha lo que Dios Te está diciendo Prepara tus hijos Para la grandeza No para la comodidad Porque a veces El padre Lo que hace es eso Cuando digo padre Hablo en forma genérica Padre o madre Nos enfocamos Que mi hijo No le pase Que mi hijo No sufra Porque preparas Un inservible Porque más bien No lo preparas Para que pueda ser Alguien grande Alguien que soporte El peso de gloria Que Dios le ha determinado Porque crearle Un ambiente cómodo Que lo hará incapaz De administrar Y conquistar Lo que Dios le va a dar Así mismo Nosotros mismos Preparemos nuestra alma Y nuestro ser Para aquello que Dios Desea lograr En nosotros mismos Jóvenes Juveniles Escuchen esto Busca tu esposa O tu esposo No acorde A lo que tú quieres Hoy Si no acorde A lo que Dios Va a hacer contigo Mañana Es que me gusta Que es un bombón Te gusta La pregunta no es Te gusta La pregunta es Te sirve Viste como no va a servir Si yo salgo Y la paso más bueno Hoy Te sirve mañana Te va a servir Cuando tengas la gloria Usted sabe Cuántos hombres Y hablo en este caso Solo de varones También he visto mujeres Pero poderosamente Pero he visto Hombres y mujeres Pero hablo Hablo de hombres He visto hombres Con un llamamiento Con una unción Con un poder Con una determinación Del cielo Haciendo la obra De Dios Casados Con la persona Equivocada Porque cuando tuvieron Calentura Buscaron la persona No que le servía Para el propósito De Dios Sino para la calentura Que tenía en el momento Escúchame hijo Jóvenes Mírate al espejo No pienses En lo que eres hoy Si no en lo que Dios Va a hacer de ti Esa mujer Es la adecuada Para un hombre Como tú Para lo que tú Vas a hacer No para lo que eres hoy Escúchame chica Las niñas Igual Yo he visto mujeres Con llamamiento Poder Unción Con casados Con unos verdaderos Tontos Al lado Que no le sirven Sino para obstaculizarle La gloria Mujeres con autoridad Con fe Con un pelele Al lado Que lo miraron En el momento Y les pareció Bonito Agradable Hablaba bueno Tomaba café Con ellas Las sacaba Era galante Pero nunca Ellas se proyectaron Donde Dios Me va a llevar Y este tipo Si me sirve En ese momento Del camino Para los casados Pastor Ahí estuvo mi error Yo a usted le explico Cómo arreglar su problema Ya usted está metido Yo le indico Cómo levantar Esa belleza Que tiene al lado Esa es mi labor Para eso estoy aquí Pero escúcheme Los jóvenes 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 Estamos preparando Una nueva generación No te dejes llevar Por el momento Piensa donde Dios Te lleva Y se lo dice Un hombre Que tiene la autoridad No porque lo ha estudiado Sino porque también Lo viví Porque siendo un muchacho Escogí lo que pensé Que me servía Con una persona Que es buena Pero que no era La adecuada Para lo que Dios Había planeado Para mí Una persona adecuada Para el muchacho De 18 años Pero no para el tipo Que hoy está haciendo Lo que hace Yo soy muy sincero Soy claro Joven Piensa Donde Dios Te va a llevar Tienes llamamiento Búscate a alguien Con llamamiento No te dejes engañar Piensa ser un gran empresario Búscate la mujer adecuada Que me ayude a ganar plata O que te equilibre Para que la plata No te destruya Que te genere espiritualidad Que te ponga el freno Capacítate Capacítate No para vivir tu vida Hoy Sino para hoy Adquirir las herramientas Que te van a servir Para lo que Dios Va a hacer en ti Mañana Para eso ve a una universidad Para eso estudia Jóvenes Que están buscando Su carrera No piensa en lo que les gusta Ni en lo que les da plata Piensa en lo que va a servir Para lo que Dios Va a hacer en tu vida Y si tú no sabes Lo que Dios va a hacer En tu vida Pide cita conmigo Para mí primero son los jóvenes Le doy cita Venga cuénteme que quiere Yo le digo para donde va su vida Y le indico Y le doy una palabra profética Y le abro los cielos Para que tú no vayas A la topa tolondra A ver voy a ver Que me pasa Por aquí se me abrió una puerta No 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 Tú debes tener un principio claro Para esto he sido formado Dios tiene un plan para mi vida Y voy a condicionar mi vida En todas las áreas Para ese objetivo No te quedarás toda la vida Siendo un muchacho Ni jugando playstation Ni pensando en el teléfono Ni chateando Toda la vida no va a ser así Va a llegar otro momento En la vida Donde necesitarás Estar rodeado de la gente Y los recursos necesarios Para una gloria diferente Hablando del playstation A mí me gusta el fútbol Del playstation Esa vaina me gustó siempre ¿Qué hago pues? Entonces me quedó un rayón Del disco duro De cuando era muchacho Que estaban solo esas maquinitas En la calle Y yo no tenía plata Ni para meterle Y hoy me doy el lujo De tener hasta dos equipos De eso en la casa Pero ¿sabe? Gustándome tanto del fútbol Del playstation Llevo años Sin poder ver esa vaina ¿Qué tal si yo me hubiera Preparado en la vida Para tener todo un cuarto De playstation? No, no Dios no me llamó Para ser campeón De playstation Yo tengo otros objetivos En la vida Y aunque esa vaina me guste Nunca la puedo hacer Nunca, nunca la puedo hacer Ya después de viejo Ya que me va a gustar Ya Y eso quedó como un sueño Señor en el cielo Me tienes un cuartico Allá para jugar fútbol Con Jorge y ganarle Pero Para el momento De su posesión Como rey Saúl estaba escondido Por miedo a salir A la multitud Pero ¿sabes? Ese tipo Con el porte Pero con una alma Chiquitica Cuando se vio Que era el rey Cuando yo A la gente Gritar Larga vida Al rey Vive el rey Él dijo Wow Ese es yo Si ese es usted Majestad Wow Vio que le tiraban Alfombras Vio que le tenían comida Vio que había de todo Para él Él dijo Wow Yo si decía Con este porte ¿Quién no? Una vez en su cargo Se creyó que él era El muchacho de la película Grave error Porque si es bien malo No creer lo que tú eres Es más malo creer Que tú eres El actor principal Tú eres un actor De reparto Que el jefe puso Se llama Dios Él es el verdadero Actor principal De tu vida Es él el que está Liderando tu vida ¿Sabe qué hizo? Decidió suplantar A Samuel Su profeta Y cuando él Decidió suplantar A Samuel ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo Te desecho para siempre A ti y a toda tu casa Wow La segunda fuerza Peligrosa y letal Para nuestro destino De gloria Es el deseo De fama Y de reconocimiento Social Por ahí decían Las abuelas Las alturas No son para todos Hay gente Que en las alturas Se marea Usted los tiene Debajo de la mesa Ahí están contentos Aleluya Los pone un poquito arriba Ya usted le sale Mire si sufrieron Que evangélicos En las iglesias Por eso Gente buena En la fe Llegaban a las iglesias Y usted los ponía Hacían de todo Cuando usted lo nombró Ujier Y le puso una corbata En la puerta Ya se creía Un Hitler Ahí ¿Usted para dónde va? Dueño de la iglesia A ver A ver que el siervo Me dijo a mí Uy ¿Qué pasa viejo? ¿Se te dañó el corazón? ¿Por qué? Porque aunque tenías Los talentos No tenías el alma Necesaria Es por eso que usted Si es bien inteligente Y usted lo es Usted me debe decir A mí Rubén Fórmame por favor Rubén Fórmame por favor Rubén Fórmame por favor Porque sin formación Tú vas a ser Un fracasado Con pinta de ganador Las personas Que necesitan Ser el centro De atención Son peligrosas Peligrosas Yo llevo 30 años De ministerio La primera vez Que me tocó Estar en público Fue Terrible Terrible Para mí Les voy a explicar Por qué Porque era una actividad Que no era una iglesia Era en el En el consejo municipal De la ciudad de Cali Y era una actividad Y me dijeron Ese día Por la mañana Rubén Usted va a ser De maestro de ceremonia ¿Cómo así? Si usted El que va a dirigir allá Y yo eso no sé Y Enrique No es de los que dice Sabio no sabe Si no que le toca Bueno Usted verá Le traigo una corbata Y le la presto Para que no se vea tan feo Cuando yo llegué A ese auditorio Vi eso lleno Y yo le dije Que el que presentaba Oiga pues Oiga pues La encartada Yo llevaría Tal vez Tres meses De convertido Ese día Me di cuenta Que eso era muy peligroso Pero sabe Por cosas de Dios No sé por qué Nunca me ha llamado La atención presidir Por eso que Aquí yo pongo A los hijos Aquí hagan cosas El uno hace He puesto a mis hijos A hacer de todo Porque yo no tengo ambición De que la gente me vea Eso Le da más seguridad A Dios Sobre nuestro corazón Pero usted sabe La gente que En las iglesias Que en un culto Parece un desfile de mola Pasa un hermano Vengo a saludarles Gedico 24 Siento 24 Vuelve y pasa el otro Pasa el otro Pasan las mujeres Bendiciones O sea Unas ganas de mostrarse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiere que les demuestre Cómo se conoce A alguien Que le A un pastor Que le gusta mostrarse? Es que yo he caminado Ya Ya he recorrido El pastor Que le gusta mostrarse Es aquel Que cuando otro Va a predicar No se sienta A escucharlo Y no que se va Porque si no es El centro de atracción Él no quiere estar ahí Una persona Que quiere ser El centro de atracción Es un peligro Esas personas Requieren La aprobación Continua De la multitud Ellos van desarrollando Una fuerza interna Que les hará perder De vista El verdadero papel Al que fueron llamados Escúchame Asumamos nuestro papel Para con Dios Con humildad Esperando la aprobación De él Antes que la de los hombres De lo contrario Esa fuerza poderosa Llamada El mundo Nos arrastrará Hasta convertirnos En parte De su mediocridad Tengamos en cuenta Que el aplauso Y los reconocimientos De los mediocres Es otra forma De fracaso Se lo repito El reconocimiento Y el aplauso Y el aplauso De los mediocres Es otra forma De fracasar A mi cuando Un fracasado Me dice Que bien pastor Y digo Uh estoy mal Pero para una persona Con esta debilidad interna Cuando cualquier persona Le aplaude Le sobe el saco Se siente Grave Segunda fuerza Peligrosa Que puede destruir Tu destino profético Tu deseo De aceptación De reconocimiento Y de fama Acaba con tu vida Te destruye Tu acuérdate Tu Hablas con tu padre Que te oye En lo secreto Y tu padre Que te ve En lo secreto El te recompensa En público Tu no te ocupes De más Tercero Tercer personaje Seguimos Vamos con el tercero Judas Wow Este si hay que decirle Ayayay Este es un peligro Este es como un clavo caliente Uno lo quiere coger Al tipo Así le escribo a Judas Judas un hombre De ambiciones Que le llevaron A perder la cabeza Y más Juan 12 Dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se le echaba En ella Escuche las características De Judas Fue un hombre Escogido por el Padre Así dijo Jesús Los que tú me has dado Vienen a mí O sea que el Padre Se lo mandó Que regalito El que le mandó El Padre Fue dado a Jesús Como parte del equipo Vencedor Para Jesucristo Fue parte de la provisión Del Padre Para que Jesús Tuviera éxito En la tierra Judas fue llamado Por Jesús Y escúcheme Esta característica Importante Aunque todos los discípulos Compartieron con Jesús Mucho tiempo Tiempo de calidad El objetivo Era ser formados Pero escúcheme Judas Tiene una característica Que no tuvo Ningún discípulo Y es esta Fue el único discípulo A quien Jesús Le delegó Una función Determinada Tú Judas Te encargas De la plata Y nosotros Que ustedes sigan ahí Que yo quiero estar A la derecha A la izquierda Usted no se preocupe Por nada Caramba Solo usted juditas Usted cargue la plata El único Que tuvo delegación Voy a decirlo Al estilo evangélico Ese fue el primero En la iglesia Que tuvo un cargo Por eso el peligro De la gente Que busca cargos En la iglesia Todo el que busca cargos Es porque no tiene La carga Y todo el que no tiene La carga Es porque espera Sustraer algo De lo que la carga Produce No hablo solo de plata Puede ser renombre Un posicionamiento Está buscando algo Este fue el primer hombre A quien Jesús Le dio un título Usted es tesorero Usted maneja la plata Judas fue delegado Hablando al estilo mío De una forma muy 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 de hoy Era algo así como El gerente financiero Del ministerio de Jesús Wow Judas tenía el manejo De los recursos Que recibía Vaya posicionamiento Y vaya proyección Es decir Imagínate Ese tipo Se quede haciendo eso bien En que se hubiera convertido En el gran manejador De todas las finanzas De la iglesia Escúchame El dinero es algo Muy importante Para el desarrollo De nuestro destino profético El dinero es la forma Como Dios confirma Su pacto con nosotros Ya lo hemos enseñado Pero una actitud Insana de ambición Por bienes materiales Se convierte En una fuerza peligrosa Que cada día Hará que establezcas Nuevas metas De nuevas ambiciones Que terminarán Haciéndote perder de vista El objetivo Y la visión De tu vida Un nuevo carro Una nueva casa El core Empezamos por cosas pequeñas No, no comenzamos Con la casa Y no Esos zapatos Ese vestido Una y otra cosa Y terminamos Levantándonos Todos los días A trabajar Por una mecha De vestido Que cuando la usemos A las dos semanas Ya no nos va a gustar Es diferente Eso al que se levanta Por una visión Dios me va a usar Dios va a bendecirme Dios va a hacer algo grande Dios está llevándome De triunfo en triunfo Estoy en un camino De ascenso Mis hijos serán bendecidos Dios me lleva No me importa Lo que haga hoy Yo sé a donde Dios me lleva Y va con firmeza Es diferente eso Al que se levanta Con la ilusión De conseguir una mecha De trapo Perdónenme lo de mecha Pero es una mecha Al final cabo En el evangelio De Lucas El doctor Lucas Nos explica El proceso Del fracaso De Judas Así Lucas 22 3 dice Y entró Satanás En Judas Por sobrenombre Iscariote El cual Era uno De los doce El amor al dinero Y nuestras ambiciones Son una puerta Por donde En cualquier momento Satanás Va a entrar Para lograr Su objetivo ¿Sabes cuál es El objetivo de Satanás? Sacarte de carrera A él le importa Un pito Darte un carro Darte una casa Darte lo que tú quieres Siempre que te saque De carrera Lo importante Es sacarte de carrera Eso es lo que El diablo quiere El final de Judas Todos lo conocemos Pero ante su fracaso Dios levantó A alguien Que le sucediera Todos recuerdan El libro de los hechos Que dijeron Judas se murió Vamos a levantar otro ¿Cierto que sí? Porque escúchame Todo El que es desechado Por Dios No creas que Dios Se va a sentar A esperar que el mundo Se acabe Porque uno le falló Dios va a levantar Otro Con menos capacidad Con menos vivencia Que tú Con menos ambiciones Que tú Y lo va a posicionar En el lugar tuyo Yo eso lo miro Con temor y temblor Si yo me la doy Del muchacho De la película Y me vuelvo Un pastor normal Me sacan Y ponen otro ¿Usted cree que Dios Tiene problemas? No que yo ¿Cómo le voy a hacer Eso a Rubén? No si Rubén me hizo eso Yo se lo hago a él también Para afuera Rubén Que triste es poder saber Que alguien Con menos experiencias Con Dios Menos relacionado Con Jesús Tenga que ocuparse De la gloria Que nos fue determinada Tan solo Por no saber Detener a tiempo Nuestras ambiciones Terrenales Detene esas ambiciones Ponles un tope Todos queremos cosas Yo soy un hombre Que me gustan las cosas Y me gustan finas Pero hay un tope Hay un tope La ambición No tiene que ver Con tener o no tener Sino con la actitud Ante el tener De la misma forma Que Judas Reclamó el perfume De Nardo ¿Se acuerdan? Que Judas dijo ¿Cómo van a botar Ese perfume? Eso le sirve A los pobres Él no estaba Defendiendo a los pobres Él estaba defendiendo Su ambición De la misma forma Que Judas Defendía El perfume Escuchamos excusas Dentro de la iglesia Cristiana Como Quiero el dinero Pero es para la obra De Dios Siervo Yo es para bendecirlo A usted A mí no me bendiga Yo soy el que lo bendiga A usted No soy irrespetuoso No usted no entendió eso Se lo repito Usted va a una iglesia Para que un hombre Lo bendiga a usted Un hombre que tiene La bendición de Dios Usted no me bendice a mí Usted solo sea fiel a Dios Estamos de acuerdo Pero pastor Si el señor Me llega a dejar lotería Yo le prometo No hable de necesidades No necesito lotería Necesito su corazón Por eso seguimos aguantando Calor este verano Porque aunque hubo gente Que quiso dar plata Para que nos fuéramos de aquí No estoy interesado En que den plata Estoy interesado En que den el corazón A Jesucristo Excusas tales como Tengo que trabajar Por mi familia Mentiroso Mentiroso No me metas cuenta Métame el dedo a la boca A ver si yo muerdo Métame el dedo a la boca A ver como le queda el dedo Mentiras Es por ambición Es porque quieres Una nueva ropa Porque quieres Un nuevo televisor No pongas a tu familia Como excusa Tus ambiciones Se va serio en la vida Pastores que yo hago esto Porque si yo llego a coronar Vea yo ayudo a los pobres Ayuda a los pobres Con tu pobreza de hoy Ahí te creeré Ven al evangelio Cambia el viernes Ven a preparar sopa Vamos a la calle Ven ayúdanos Con el cucharón Al menos a servir Eso es ayudar a los pobres Cuando hagas eso Puedo creer Que tú tienes Intenciones grandes Mientras tanto Lo único que quieres Es hacer Usar a los pobres Para que Dios te haga rico Todas estas excusas Son solo una estrategia Del diablo Para llevarnos Al despeñadero Ten cuidado De tus ambiciones De bienes materiales Te pueden llevar Al fracaso Tercera fuerza Peligrosa Las ambiciones Del hombre Te pueden destruir Vamos con el cuarto Y el último ¿Estamos listos? El cuarto personaje ¿Cómo se llama? A ver si se acuerdan Ah ya lo están viendo Allá todos Que todos saben leerlo Felicito Leen muy bien Sansón Así describo a Sansón Sansón un hombre De cabellos largos E ideas cortas Como decía un amigo De nosotros Todos conocen La historia de Sansón ¿No? Fue llamado por Dios Le dio una señal De gloria Que fue su cabello Nunca se lo corten Para que sea Nazareo para Dios Y entonces ahí estará El poder de la fidelidad A Dios Ahí estará su fuerza Escuche esto Jueces 13 Le leo 5 versículos Los hijos de Israel Volvieron a ser lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová Los entregó en mano De los filisteos Por 40 años Y había un hombre De Zora De la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer Era estéril Y nunca había tenido hijos A esta mujer Apareció el ángel De Jehová ¿Usted sabe quién Es el ángel De Jehová? ¿Usted sabe quién Es el ángel De Jehová? Lo llaman el ángel De tu faz O sea el que le habla Cara a cara a Dios Quite la palabra ángel Y póngale el significado Verdadero que es el mensajero El mensajero de Jehová El mensajero de tu faz ¿Sabe quién es el ángel De Jehová? Jesús en el Antiguo Testamento O sea que le apareció El mismo Jesús Estamos hablando de De una comisión grande No estamos hablando De cualquier tonto pues Que Dios me dijo Que me fuera a predicar A las naciones Cualquiera dice eso No estamos hablando De alguien a quien Jesús se le apareció Escuche Se le apareció el ángel De Jehová Y le dijo He aquí Que tú eres estéril Nunca has tenido hijos Pero concebirás Y darás a luz un hijo Ahora pues Le dice a la mamá No bebas vino Ni sidra Ni comas Cosa inmunda Y explica Pues sé aquí Que concebirás Y darás a luz Un hijo Y navaja No pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será nazareo a Dios Desde el nacimiento Y él comenzará A salvar a Israel De la mano De los filisteos Wow Oiga pues Lo que hemos aprendido Cuando Dios Quiere levantar Un libertador ¿A dónde mira? A ver si aprendió La lección Cuando Dios Quiere levantar Un libertador ¿A dónde mira? En Google En las iglesias ¿Sabe dónde mira? Un vientre Un vientre Y lo mira Ojalá que el vientre No tenga capacidad De dar vida Porque Dios No es un Dios De soluciones inmediatas Señor que caiga ahora Que caiga No, no, no Deje el afán suyo Yo soy Dios De toda carne Yo tengo el control Del universo Todos los tiempos Y sazones Están en mi control Dice Dios Vamos a salvar A este pueblo ¿Qué hacemos? Esta mujer Que no puede tener hijos Venga tráigamela A esta le vamos a dar un hijo Señor pero se va a demorar Demorado para usted Para mí no es demorado Vamos a hacerlo Y Dios Escoge a esta mujer Para que venga un hijo Es Sansón Sansón fue llamado Desde el vientre De su madre Recibió a través Del pacto Del Nazareato El poder Para cumplir El plan Dice la Biblia Que Dios Estaba con él El espíritu De Dios Estaba sobre Sansón En una frase Podríamos decirlo Sansón Tenía todo Para haber sido El primer rey De Israel Lo tuvo todo Todo, todo, todo Ese tipo Tenía que haber sido El primer rey Pero sabe No fue así Todos sabemos Cómo terminó Sansón Se suicidó Después de haberlo Perdido todo El problema El problema de Sansón Radicó En una concepción Errada De sus padres Del destino profético De su hijo Escuchen esto Padres Estamos bien Ya voy a terminar Tranquilos Padres Cuando tú no tienes Claro El destino profético De tu hijo Tú no vas a prepararlo Y eso le pasó A los padres De Sansón Los padres pensaban Que era que el bebecito Nacido del vientre Estéril Era un regalo Del cielo Ahora tenemos niños No ahora no tenemos niños Ahora Dios tiene Un niño Ahora es Dios Que lo tiene Ahora es un asunto Que le pertenece a Dios Ahora es a Dios Al que hay que rendirle cuentas Ahora es Dios El que nos dice que hacer Hay que tener cuidado Cuando Dios hace algo Para él Es para él No para ti Y entonces Los padres No entendieron eso Comenzaron a criar Al muchachito Como un par de viejos Que nunca han tenido hijos Y al fin viene Se vuelven Dicen en Colombia Dicen Se vuelven chochos Ese viejo chocho Con ese niño Eso embobó Para los padres De Sansón El llamado Era importante Era importante Para preservar A su hijo Para la función Por eso Se nota Que lo mantuvieron En Nazareato Es decir Nunca le cortemos El pelo Porque de ahí Este el éxito De mi hijo Yo creo que mi hijo Sea un hombre De éxito Déjale el pelo Que es en la clave Ok Pero pensaron Que ante un plan De Dios Y una capacidad Superior Que tenía su hijo Era suficiente Cumplir normas De la religión Para que su hijo Venciera Escúchame No basta Con que tu hijo Cumpla las normas De la religión Necesita tener El corazón Adecuado Para lo que Dios Lo ha llamado Se los he dicho De mil formas Que espero Que le retumben Los oídos Yo soy bastante cruel Al predicar Píralo al señor Que me cambie eso Si él quiere cambiármelo Yo no lo voy a cambiar Hasta que Dios No me diga Pero se lo repito Un niño No se hace cristiano Por jugar pelota Al frente de la iglesia Ni un niño Se hace creyente Por jugar teléfono En medio del culto Eso no lo hace evangélico Tendrá todo Tendrá todo Al frente Tendrá una palabra Una visión Tendrá una gloria Pero no la va a disfrutar Porque la religión No es lo que te hace vencedor Es la relación Del plan de Dios Con la vida de tu hijo Una persona Llamada por Dios A un propósito específico Requiere del adiestramiento Y la preparación personal Para el papel Que va a desempeñar Se lo digo padres Usted ve que su hijo Tiene llamados Comience a verlo Como un pastor Dejenlo que críe Se críe como un niño Dele margen al error Al juego A la tontería A la excentricidad Es un niño Pero comience a formarlo Como un pastor Comience a crearle disciplinas Comience a crearle fijaciones Que su hijo lo vea orar Que su hijo lo vea buscar Usted necesita crear Esa persona que Dios va a usar Porque usted se lo dio Dios fue para eso Entonces nosotros pensamos No Dios me lo dio Y yo lo hago de cualquier forma Después Dios lo llama Por eso Dios sufre Regenerando un montón De gente mal creada Yo soy el primero de ellos Como hubiera servido Yo de Dios mejor Si desde pequeño Me hubieran formado Para esto Pero no Yo tenía que irme A fumar marihuana primero Porque no tuve Formación adecuada Diga conmigo A nosotros Nos va a pasar eso Dígalo así No, no Pero dígalo con decisión Como digo yo Con berraquerita A nosotros No nos va a pasar eso Estamos levantando Gente direccionada Y me da Me da alegría Cuando veo que un joven Quería comprarse un computador Y tenía el dinero Y dijo no me lo compro Me prefiero ir a A Panamá Eso demuestra que ese muchacho Tiene visión Sabe a donde va Tú requieres un alma adecuada Como decíamos ahora Para lo que tú tienes que hacer ¿Cuál fue la fuerza Que llevó a Sansón Al fracaso? Agárrese, agárrese De la silla Agárrese de la silla ¿Cuál fue la fuerza Peligrosa que destruyó A Sansón? La sexualidad A ese muchacho Lo enseñaron a pensar Con otra cosa Menos con la cabeza Desde muchachito Se enamoró De la primera Y se la pidió El papá El papá le dijo No, ¿qué le ocurre? Que no, que yo la quiero Para mí Que yo soy un galán Yo soy un bacán Tráigame a esa pelada Y se la llevaron Ah, bueno Hay padres todavía Que les acolitan A los hijos Que forniquen Y después piden Que Dios los use Siga, siga jugando A la religión A ver cómo le va a ir Padres tan No sé si serán Ingenuos o tontos Que cogen un par De muchachos 14, 15, 16, 17 años Con esas hormonas Volando A esa edad Que es uno anda Como con los ojos brotados Y los dejan solos Los dejan ahí Entre para ver la visita A la niña en la pieza Siga jugando a tontería Para que vea lo que le pasa La sexualidad Es una fuerza peligrosa En el ser humano Es una fuerza Que nos la dio Dios Pero que los padres Tenemos la obligación De enseñarle a nuestros hijos A manejar Y a controlar No sé si ustedes Percibieron Cuando presenté a mi hijo Padre Dale control Sobre sus pasiones Y ya lo ungí por allá Que no le pase la cabeza Para acá abajo No piense acá arriba Acá abajo no piense Lo podemos perder por eso Sansón No tuvo unos padres Que lo adiestraban El muchacho era calentón Y Se le acabó de dañar la vaina Porque como era calentón Andaba con los ojos desorbitados Ojo con el verano ¿No? Que se ve por ahí Andaba con los ojos desorbitados Parecían dos balineras ¿Por qué dice usted eso? Por sencillo Porque cuando él vio Las mujeres de Israel No le gustaron Le gustaron fue las otras Las filisteas Cuando alcanzó a ver a una A Dalila Claro porque las filisteas Visten con más libertad Que el recato De las que Dios llama ¿Puedo hablar de eso? Tiene que haber una diferencia Entre una mujer Que tiene una visión de Dios Y una que no la tiene Tiene que haber una diferencia Entonces que pasa Sansón veía a las israelitas Y decía Ah estás con ojos vestidos Hasta por aquí No mi hijo No provoques nada Porque él andaba buscando Que le provocaba Porque tenía una sexualidad Desorbitada Sin control Sin manejo Él no tuvo un padre Que le dijera Esa cosa se la guarda Hasta que encuentre una Con la que cumpla Los requisitos Y tenga hijos Por eso era la circuncisión ¿Ustedes para qué cree Que era la circuncisión? Para que cada que fue a reinar Se acordaba Que tenía un pacto con Dios Cuidado donde mete eso Porque se le daña El plan de Dios Para su vida Pastor no sea tan gráfico Para que entienda Cada que iban a orinar Acuérdese Donde meta eso Se le daña Se le daña su plan con Dios Amarre esa vaina Pero el muchacho Andaba muy calentón Y cuando vio y dijo Estas andan todas así El pastor Rubén Las tiene así Y estas otras andan todas alborotadas Dijo le gustó Juega Lila Obvio Mostrando pierna Mostrando de todo El muchacho se desbordó Y guácate Se lo comió como a pan Dice la Biblia Se lo desbordó El ser humano Despierta a la sexualidad A una edad determinada Pero como padres Tenemos la responsabilidad De adiestrar el alma De nuestros hijos Para que ellos Controlen sus instintos Escúchame esto Padre Escúchame esto Hijo Si nuestros hijos No controlan su sexualidad No serán diferentes A animales manejados Por instintos Como el perro El perro llega el momento Del calentamiento global Para él Y eso lo que ve Eso es Eso va Se le tira lo que encuentre Puede ser grande Chiquito Se le monta lo que sea Un animal Instintos No podemos ser como animales Que me gustó Uy que mira esa hembra Que espacio Animalito Quieto Quieto Te faltó un papá Que te dijera Controla esa vaina La sexualidad La sexualidad Es una fuerza Que puede controlar Al más fuerte De los hombres Un gigantón Mata diez mil Y una mujer Le sube Una faldita Aquí Ahí se vuelve Bobo Hola tesoro Ahí se vuelve Un tonto Y la mujer Y la mujer lo mira Y le dice Ay tan bello Claro Porque ya tiene Bobo en la mano Tiene el osito De pelucha Ahí Asimismo La más segura De las mujeres Puede destruir Su vida Por no tener Control Sobre sus Complejos De mujer Bonita Mujer Tú no tienes Que andar Exhibiéndote Ante nadie Tú guarda Tu vida Tu cuerpo Dios te tiene Un hombre Que te va a amar Por lo que tú eres No por lo que tú muestras Si quiere mostrar Mi amorcito Espere que se case Y le muestra A un marido Todo lo que quiera Ahí está libre Excedase Mostrando No es problema Pero allá Antes no Oídese Guárdese El mundo está Tan desordenado Que es al revés Las que no se han casado Muestran para vender Y las casadas Ya no le muestran Ni al marido Escuche esto Para que usted vea El problema En la sexualidad Si no me Si no me crea a mí Ni a la biblia Pues créale a A ¿Cómo se llama? Al padre del psicoanálisis Vea pues A Freud A Sigmund Freud Que descubrió Que la sexualidad Es un motor Por donde corren Todas las decisiones Del ser humano Todas Pero escuche Lo que dice El proverbio 6 26 Porque a causa De la mujer ramera El hombre Es reducido A un bocado De pan Y la mujer Caza La apreciada Alma del varón O sea Que la sexualidad Tiene la capacidad De cazar Con Z El alma De un ser humano Cuando dice La ramera Aquí pues habla De la mujer Está incitando Pero opera igual Al revés La muchacha Que ve el muchacho Que le muestra Los calzoncillos Yves Saint Laurent Porque hoy enamora Es con calzoncillos Una cosa rarísima A los calzoncillos Mío Mía La muchacha No sabe Que eso Lo que va a hacer Es casarle El alma Hacerla esclava Y el sexo No es para conseguir Alguien en esclavitud Tú no puedes ser Esclavo de sexo Escúchame En mi labor pastoral Me ha tocado ver Hombres y mujeres casados Que dicen Yo lo amo Yo la amo Mentiras Yo sé que son esclavos Es de sexo Es por el sexo Que no los dejan Por temor a que no Les den lo que quieren O por temor a que Se vaya a usarlo A otra parte Eso no es amor Eso no es un hogar sano Esa gente necesita ayuda Necesita sanidad Necesita consejería Necesita restauración Esa no es la visión De Dios para la familia La mujer ramera O en el caso Del hombre El hombre conquistador Con una Se galán de pueblo Suele tener la habilidad Los dos La ramera y el hombre Conquistador Tienen la habilidad Para despertar Las pasiones En áreas Que regularmente Tenemos escondidas Y bloqueadas Lo que hace Ese instinto Es despertar En el cuerpo Aquello que está guardado Y en esa habilidad Destruyen Una vida El cuarto La cuarta fuerza Peligrosa El sexo Puede acabar Con tu vida Puede destruir Los planes de Dios Pregúntaselo a Sansón Le acabó Con su vida Con su país Con sus sueños Y hasta él Se suicidó Porque lo que hizo Fue suicidarse Debido A una mujer Terminamos Quedaron como Y nada de terminar Ni siquiera De un mensaje Y uno dice No que no termine Simplemente Que cierren los ojos Todos Vamos y los vamos Solo Escúchame hijo Colócate de pie Que nada Absolutamente Nada te saque De carrera Sé sabio Cuida el plan Y propósito De Dios Para tu vida No está en juego Solo tu vida Y tu éxito No solo eso Está en juego Está en juego La vida Y el éxito De tus generaciones Está en juego La salvación De muchas personas Que dependen Del plan Que Dios Ha puesto En tu vida Está en juego Una oportunidad Que si la dejamos Pasar Dios tendrá Que esperar Hasta encontrar A alguien Más inteligente Y serio Y visionario Que tú Detecta Y neutraliza Estas cuatro fuerzas Son peligrosas Y pueden acabar Con tu vida Diga conmigo La envidia La necesidad De reconocimiento Las ambiciones Humanas Y la sexualidad Cuatro fuerzas Que pueden echar A perder Al más prometedor De los hombres O mujeres Que Dios llama Cuantos desean Decirle Señor Yo quiero cubrirme No le estoy pidiendo Que diga No a mí eso No me va a tocar Porque no Deje la religión Usted va a decir Señor Ayúdame a mí No me dejes Desempocar En estas cuatro áreas Amén Levanta tu mano No le estoy pidiendo Que no No le estoy pidiendo